Música Me llamo Guzmán Milano, tengo 26 años. A pesar de que nací en Barcelona y tengo raíces asturianas, me considero zamorano. Me considero un chico con mucho sentido del humor, ingenioso, divertido, muy ambicioso, muy competitivo y amigo de mis amigos. Actualmente trabajo como médico de familia de urgencias, aunque preparo el MIR para entrar en cirugía plástica. Aparte del español hablo varios idiomas. Por ejemplo, estudié la carrera de medicina en inglés, el cual domino perfectamente. Para lograr mis objetivos siempre aplico las mismas fórmulas. Diversión, actitud mental positiva, trabajo duro y confianza. Me encantan las artes marciales y la filosofía marcial. Como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, el arte de la guerra consiste en obtener la victoria antes de luchar. Año 2023. Problema. Se busca un nuevo Mister España. Diagnóstico. Se necesita un nuevo campeón. Solución. Vacuna. Me voy a poner la corona. Dere. Tome. Salú quiera. Salú y chicos. Salú y gente no se puede encontrar el mucho más". Derecho al Wolf! Salú y fría. ología de sin